Música Música No queda la duda de lo que hicieron Y si contestó la rosita al fuego Rosar el nombre del hombre que se fue Y venido como la frontera que Con tabanas sin fuego y aprecio Era su fiel compañera La gacha rosa en la pantera No me pongo a mirarlo Fierro! No me pongo a mirarlo Le tomó el bajo y ahorita le dije El bajo de mi, el bajo de mi le dije Algo Steady El bajo de mi le dije El bajo de mi le dije El bajo de mi le dije Y el ruido del adiós El alma me está ladrando Tienes algo que violó La última palabra El bajo de mi le dije El bajo de mi le dije Y 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 el bajo de mi le dije Por facebook Me da pelear Que podemos comenzar de nuevo Ya volvio el cabron que mas te ha querido Y aunque no quieras saber de mí te digo No te puedo olvidar y la neta tampoco he querido Y una perdida te me alistas porque hoy te llevo mi banda Y no me voy a ir de tu casa hasta que salgas Hoy te quiero mirar pa' que me digas en mi cara Que ya no me quieres, que tú no me extrañas Y que alguien mejor está ocupando tu cama Y no me extrañas Pero la deja de fútbol Será porque cuando traes Intento que otra se puede amar Ay, rico, rico, rico Rico, rico, rico Trabajando 8 a 5 Era el boulevard Este salvo el Nissan Lo estiró a remar Ahí va Montelan No salió más cocina No se va a hacer Para que no fueran a darle A su niña Aquellos cobare ¡Alejón, barrio, venezuela! ¡Feliz cumpleaños, carnal! ¡Y arriba, guasá, Sinaloa! ¡Alejón, barrio! ¡Y puro grumbo ¡Firme! Y si contestó la rosita Rosa no es el nombre del hombre Que se fue Y de enero como la pantera Que portaba en la cintura Y entrego Era su fiel compañera Cacha Rosa es la pantera Me tocó mirarlo a fierro Suerte que viví para platizarlo A los doce pesos tirando barro Para los trompos, trompo y el caro Les acoban los dos y corren el top Se les fue la locura y se me hizo Dijo no voy a hacerme rico Trabajando de ocho a cinco Te extraño más Y aún tengo la esperanza A los trompos, trompo y el caro Les acoban los dos y corren el top Se les fue la locura y se me hizo Dijo no voy a hacerme rico Trabajando de ocho a cinco Era que el golemar se salvo el niza Lo estiró a remanar a Irán Montelas No salió a los tiros Para que no fueran a darle A su niña que yo es cobarde ¡Feliz cumpleaños carnal! ¡Y arriba Bozar, Sinaloa! ¡Hola viejo! ¡Y puro gringo firme! ¡Feliz cumpleaños carnal! ¡Y不对 co graphonymous! Aunque solo estuv셔is expresado Tu y yo somos uno mismos ¡Uh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! 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 ¡Oh!